¡Tarán! Zanahorias, verás, qué buenas son para ti. Toma zanahorias, sí, sí, sí. Quiero zanahorias y te amo a ti. ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! Quiero gomitas. ¡No, no, no! Suave y jugoso brócoli. Verás, qué bueno es para ti. ¡Toma el brócoli! ¡Sí, sí, sí! Quiero brócoli y te amo a ti. ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! Quiero pastel. ¡No, no, no! ¡Dulces y sabrosos frijolitos! Verás, qué buenos son para ti. Toma frijolitos, sí, sí, sí. Quiero frijolitos y te amo a ti. ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! Quiero paletas. ¡No, no, no! Suave y sabroso champiñón. Verás, qué bueno es para ti. Toma champiñones, sí, sí, sí. Quiero champiñones y te amo a ti. ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! Quiero chocolate. ¡No, no, no! Dulces y jugosos tomatitos. Verás, qué buenos son para ti. Toma tomatitos, sí, sí, sí. Quiero tomatitos y te amo a ti. Paparedo, paparedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mama dedo, mama dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Suscríbete! ¡Dinvertirse! ¡Descárgala ya! Caliente, caliente, la arena está Muy caliente, te puedes quemar ¡Uy! Corre, corre hacia el mar El agua fría te va a refrescar Fría, fría, el agua está Muy, muy fría, te puedes helar Corre, corre, sale el mar Con el sol te vas a secar Caliente, caliente, el sol está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre a otro lugar La sombrilla, la sombrilla te va a refrescar Fría, fría, la crema está Muy fresquita, te va a gustar Por el cuerpo extiendela Y del sol te va a cuidar Y del sol te va a cuidar Caliente, caliente, la pala está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre, busca allá Con el hielo te vas a enfriar Frío, frío, el hielo está Muy, muy frío, te puedes helar Corre, corre a merendar La comida te va a gustar Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoa Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Wow Oh Yeah Wow Yeah Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio La mejor música infantil en la app de Cleo y Cuquín Descárgala ahora Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha pedido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres El que me encuentre será mi rey Soy la reina de los mares Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha pedido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres Ve que el puente será mi rey Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas, vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve, talara, y en verano hay mucha nieve, talara De suelo crecen muñecos, las hormigas son gigantes, talara Las hormigas son gigantes, talara, las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Ya disponible la app de Cleo y Kukín, totalmente segura Además, se puede ver en televisión ¡Descárgala ya! ¡Ja, ja, ja! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colitas se da un tapuzón Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiere Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón Y pello cinc se danza por sol Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y creo prepara una gran atracción Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan con mucho tesón Un cuquín de bomba volando No van claro que muchas gotas caen. La fruta van a comer. Andy, Dante, a un muro subió. Andy, Dante, y se calló. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Andy recoger. Andy, Dante, a un muro subió. Andy, Dante, y se calló. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Andy recomponer. Pudieron a Andy recoger. Andy, Dante, a un muro subió. Andy, Dante, y se calló. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Andy recomponer. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pudieron a Andy recomponer. Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jaldí Recomponer Pudieron a Jaldí Recomponer Jaldí, Jaldí, el muro subió Jaldí, Jaldí y se cayó Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jaldí Recomponer Pudieron a Jaldí Recomponer ¡Descárgala ahora! Playa Alberca Piscina Pileta Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente el sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta Vamos a nadar Vamos a nadar Todos a la fiesta musical ¡Qué emocionante y refrescante! Bailar, cantar, reír hasta el final ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Y creó el cuquín Bailaban así Y creó el cuquín Bailaban así Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Bailaban con tu cucú Como hace cuquín Bailaban con tu cucú Como hace cuquín Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Mueve el esqueleto Como hace Cleo Mueve el esqueleto Como hace Cleo Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Y creó el cuquín Bailaban así Y creó el cuquín Bailaban así Cucú, cantaba la rana Los episodios de Cleo y cuquín Ya disponibles en la app Además, videos educativos y musicales Para toda la familia Descárgala ya ¡Arriba! Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para bailar la banda Para bailar la banda Y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Y arriba, y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Un, dos, tres, cuatro Bamba, y arriba, y arriba Banda, banda Banda, banda Bebecito, ¿dónde vas? Ponte el casco y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cookie Ponte el casco y sé feliz Bebecito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cookie Ponte guantes y sé feliz Bebecito, ¿dónde vas? Más protecciones y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad ¡Sí! Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cookie Tienes todo, sé feliz ¡Vamos! ¡Sí! Disfruta de tus videos favoritos de Cleo y Kukin en televisión Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku ¡Descárgala ya! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Date la cremita Date la cremita Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar Ponte el flotador, ponte el flotador Y a saltar, y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño Y a pipí, y a pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, 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 no Toma la toalla, toma la toalla Y a nadar, y a nadar Lindo, ve, qué lindo castillo Ding, dong, ve, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Ding, dong, ve, qué lindo castillo Ding, dong, ve, no ha sido sencillo Leo y sus galletas Comercerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Que saltó tan genial Y ahí volando va A sus brazos ya Ding, dong, ve, qué lindo castillo Ding, dong, ve, no ha sido sencillo Tomate, lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta No lo puede coger Pero en un descuido La bola se le ha ido Y tomate también